Bien, estamos aquí en Primo TV para ver un festival de poesía que se dice que está organizando la Municipalidad de Lima. Vamos a ver a los poetas que están acá. Aquí está el organizador de este fabuloso evento. Sí, colega. Un poeta total. Y aquí está el gran Domingo de Ramos. ¿Cómo está usted, Domingo de Ramos? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, maestro? Maestro, ¿usted es demasiado grande para estar acá, maestro? No, 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 no. Tiene nada que ver. Estoy de cargo. Usted es una persona... Por la historia. Usted es la historia, realmente. Ojalá que mejore el evento, porque está muy mal organizado. Esperemos. ¿Usted qué opina que inviten a los poetas si no hay nada? A un punto y te manden a otro punto. ¿Usted qué opina? Es una falta de respeto, ¿verdad? Sí, pero yo no lo conozco. Yo vine acá, de frente. Ah, ya. ¿Le habían informado? No, no, sí, sí. Me dijeron que me dieron un mapa y dijeron acá. Ah, ya. Bueno, Domingo. Yo no sabía lo otro, Primo. Eso está mal. Claro, Domingo. Usted es muy grande. Por favor, ojalá que los organizadores se porten, porque usted es una gran figura poética y no la van a maltratar de esa manera. Pero mandarla así al desvío. Yo llegué de frente, Domingo. Gracias, Domingo. Vamos a ver qué tal el evento. Lo escucharemos. Así que quiero entrevistar a un legendario amigo de la movida socialimeña que se echó presente en esta tarde, que me está filmando a mí encima. Quiero ver aquí, dice el Primo Mujica sobre el P-School Rimac. Bueno, yo vengo a representar a la Primo de los Poetas del Asfalto y me parece terrible la organización. Me dicen que iba a leer en el Parque de las Aguas que está en destrucción. El Pata me asegura que va a ser ahí. ¿Cómo no saben eso? Me extraña a mí, Francisco. Me extraña que tú eres un gestor cultural y te prestes para estas cosas. O sea, para engañar a la gente. Porque hay un montón. Yo he venido con mi señora, que es gordita y que se hubiera cansado, que la está en taxi, mis pasajes, no sé. Pero usted se va a devolver el pasaje. No, pero yo no estoy viendo eso. Es que si ustedes manejan medios, son personas profesionales. Hagan las cosas bien. Está bien que sea el primer festival, pero está muy mal organizado. Hay que ver los pequeños impases que ha habido cuando se han entregado las obras, pero creo que la buena voluntad de Primo siempre puede solucionar las cosas. Doctor, pero mejorarlo en la red rígica Salamanca. Ahí mejor, porque ese local es Pafa y te ganas un poroto tú. Ya, Primo, bien. Te vamos a tomar la palabra para los propios. Claro, tú sí tienes que ser cultural. Asesora, por favor. Tú eres asesor total. Vas a celebrar a grandes ministerios de la República Peruana. Gracias. Estás acá con el Andromingo de Ramos, un honor poético del Perú. Díeme, ¿qué opina usted de este festival? Me parece chévere que volvamos a invadir, digamos, entre comillas, las calles, los sitios públicos, eso es donde tiene que estar la poesía y el arte. ¿Hoy día qué poemas nos vas a regalar? Ah, y los del nuevo poemario, pues, porque voy a sacar un poemario el próximo año, primero. Ah, qué bueno, qué bueno. Y les voy a leer unos cuantos poemas. Ah, qué bueno, qué bueno. Acá tenemos al maestro Domingo de Ramos. Vamos a esperar sus poemas de largo aliento, maestro. Para que nos suba la moral, para que nos suba la moral. Oye, solamente corto, dos cortos. ¿No es corto? Porque hoy es Halloween o dié la canción que hoy. Y hoy es. Y estamos en el Rimmack, ¿no? Vamos a mandar la mierda a Chabuca Grande. Gracias, amigo. Gracias, Lomac.